Hola, buenos días. Hoy estamos con Daniel Cervantes, que ha sido la persona que ha realizado el seminario hoy aquí en Enimedia, y le vamos a preguntar un poco qué actividades investigadora lleva aquí en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué actividades investigadoras ha desarrollado aquí en Enimedia? Bueno, pues a mí se me concedió una beca, una beca FICAF de la Fundación Erdeli, en la cual durante tres meses, en octubre, noviembre y diciembre, estudiamos la dinámica del alga invasora Lofocladia de la Alemandi en praderas de Posidonia Oceánica. ¿Y qué interacciones son las que se producen entre esta alga y la conocida planta del Mediterráneo, la Posidonia Oceánica? Pues, mira, Lofocladia invade las praderas de Posidonia formando una capa densa encima de las plantas y sus efectos son muy perjudiciales ya que reducen la luz que puede usar la planta para la fotosíntesis, pueden producir clorosis y necrosis en las hojas y aumentan en general el estrés oxidativo de la planta produciendo un aumento en la mortalidad y una disminución en la biomasa de la planta. ¿Cuáles podrías decirnos que son las conclusiones principales de este estudio que has realizado en estos meses? Pues las conclusiones principales es que tenemos una alga invasora que es Lofocladia de la Alemandi que se está expandiendo a un ritmo alarmante en el cual si no se promueven este tipo de estudios y se promueve la investigación para obtener datos informativos sobre esta invasión no podemos gestionar las praderas de Posidonia Oceánica de una manera adecuada. Claro, digamos que todavía no tenéis datos científicos suficientes como para sacar unas conclusiones que puedan concretar una política de gestión, por ejemplo. Hay muy poca información. De hecho, este estudio sirve como una base para un seguimiento a largo plazo para obtener este tipo de información. O sea, ¿qué medidas entonces podríamos tomar todos, tanto los poderes políticos como los ciudadanos para erradicar esta invasión? Hombre, debido a la expansión de esta alga ya, la erradicación parece muy, pero que muy difícil. Pero bueno, lo principal es promover la prevención de la introducción de estas especies invasoras mediante la legislación que se obtiene a partir de estos datos de la investigación y promover sobre todo la educación ambiental y la concienciación de la población. Pues muchísimas gracias, Daniel. Esperamos que sigas continuando con tus estudios. Y esto es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Gracias. ¡Gracias!